Quisiera amar Y olvidarme del pasado Que hoy me hiere en mi silencio Y no sé cómo evitar Brutal condena Es mi alma en pena Y todo por ella Quisiera amar Comenzar un nuevo día Ser tu amante, ser tu guía No temer a la verdad Que es una sola No puedo amarte Y todo por ella A ella le entregué mis sueños Todos mis sentidos Colmé tu vida de caricias Fui guardián y nido Por ella yo escribí los versos Que no había podido Por ella me alejé de todo Incluyendo amigos Con ella se marchó la brisa Mi norte, mi mejor sonrisa Quiero creer Pero hay miedos que perduran A pesar de tu ternura De tus besos, de tu paz No es culpa tuya Esta locura Es solo por ella A ella le entregué mis sueños Todos mis sentidos Colmé tu vida de caricias Soy guardián y nido Por ella yo escribí los versos Que no había podido Por ella me alejé de todo Incluyendo amigos Con ella se marchó la brisa Mi norte, mi mejor sonrisa Por ella Por ella Por ella Por ella A ella le entregué mi amor Y todo mi cariño Ay, por ella me quedé Soñosando como un niño Un niño A ella le entregué mi amor Y todo mi cariño También me alejé de todo Incluyendo a mis amigos A ella le entregué mi amor Y todo mi cariño Por ella escribí los versos Que yo nunca había podido A ella le entregué mi amor Y todo mi cariño Le di mi vida Le di mi amor No es tu culpa Entiéndelo Entiéndelo A ella le entregué mi amor Y todo mi cariño Colmé su vida De caricias Fui su guardia Fui su nido Fui su nido Música Fui su nido Fui su nido Fui su nido Fui su nido Gracias.